¿Cómo están? Welcome to the jungle. Bueno, los saludo a ustedes. Es una parada técnica que hicimos acá en Estocolmo. Para que vean un rato cómo está el vacil por aquí. Bueno, quería hacerlo porque miren, Estocolmo es una de las ciudades a nivel mundial más avanzadas. Pero fue gracias a que tuvieron diputados que pensaron en el futuro. A diputados que pensaban que implementar la tecnología nunca iba a ser en contra de su población. Sino también iba a mejorar, tanto así como por ejemplo ustedes pueden ver ahí el transporte. Entonces, por eso me llamaba la atención unas declaraciones del Sandión. Que el presidente Nayib se lo dice muy claro. El presidente le dice, y ustedes no quieren que el pueblo tenga acceso a la tecnología. Porque el voto que ellos nos han dado acá en Suecia, en Italia, en Estados Unidos es en papel. Entonces en papel todavía implica más gastos de paquetería para el gobierno. Y eso, ese dinero se puede fácilmente ahorrar. Ya había presupuesto para que el voto fuera de manera electrónica. Pero ellos como son bien estúpidos, piensan de que haciendo eso, y haciendo el proceso engorroso, menos gente va a ir a votar. Así que, escuchen ustedes las declaraciones de las cuales dice este Sandión. Escúchala. Gracias, presidente. No quisiera ser yo muy repetitivo en todo lo que se ha dicho aquí. Lo único que la ignorancia es atrevida. Y aquí hay mucha gente que está expresando cosas sin saber nada de lo que está hablando. Y yo los invito primero, yo los invito primero, que vayan y se investiguen que es el voto electrónico. Para comenzar, no tienen ni la menor idea de qué están hablando con lo del voto electrónico. Y me extraña a personas que son ex magistrados del tribunal que están expresando. Basta experiencia se tiene con el voto electrónico como es manipulado en todos los países que lo ocupan. Y me extraña que a estas alturas estén viniendo a decir, ¡ay, tú eres el voto electrónico! Segundo, ya lo dijeron todos aquí. Por primera vez los albaureños en el exterior van a votar por diputados a la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano. Y eso no es abrir la democracia. ¡Claro que es abrir la democracia! Mire, mejor deberían de estar pensando, ver cómo los salvadoreños allá, nuestros hermanos, que viven afuera del Salvador, van y sacan su DUI para que puedan tener la opción de poder votar de la manera que sea. Alguien lo dijo aquí, las leyes son perfectibles. Pero apenas, apenas, ojo, siempre se nos dijo, viven afuera del país casi 5 millones, solo 3 y medio en Estados Unidos. Pero el martes vino el presidente del RNPN y nos vino a decir que solo 417 mil tienen DUI con dirección afuera del país. Y de esos 417 mil, más de 50 mil los tienen vencidos. Y entonces, ahora, la propuesta que a la carrera, que a la carrera la vinieron a entregar el martes, incluye también el empadronamiento de nuestros hermanos, que es lo mismo que tiene esta ley, lo mismo incluye. Tienen que empadronarse. Para eso que necesitan, necesitan su DUI. Bueno, familia, como ustedes pudieron escuchar, ahí él todavía dice que nos informemos nosotros. Que nosotros seamos quienes nos informemos del voto electrónico. Está bien, pendejo. Y fíjense cómo son, porque el presidente le pone en los tweets, como los que ustedes están viendo. Le pone, bueno, pero ustedes implementaron el voto electrónico. El de apretar un botón, porque les causaba mucha fatiga levantar la mano y dijeron, no, eso es muy arcaico. Vamos a apretar el botón para evitarnos la fatiga. Para ellos sí, y para el pueblo no. Entonces, son estas cosas en donde realmente te das cuenta que su manera de llevar y desarrollar un país, los diputados que tenemos ahora, es muy estúpida. Así es que por ello yo creo que en vez de estar usando zapatos tenis, para ellos todavía anduviéramos descalzos, o anduviéramos de esas chanclas que quizás usaban nuestros ancestros, tipo de esta película de Apocalipto, como de esta que están viendo. Ah, pues, para ellos de esas anduviéramos, todavía anduviéramos todos en caballo. Pero realmente son cosas que deberían de cambiar. Y este 2021 van a conocer la verdadera revolución. Les vamos a caer y los vamos a sacar a todos porque eso es tener un pensamiento arcaico. Ayer lo decía, si nosotros promovemos más la clase y la forma de pensar de los diputados, estoy seguro que Animal Planet se animaría a rodar un documental en la Asamblea Legislativa para experimentar, ver todas esas cosas, cómo evolucionaron, cómo adoptaron una forma humana sin desarrollar el cerebro. Sería fantástico. Así que, amigos, bueno, aquí dejo este programa desde acá, desde la hermosa ciudad de Suecia. Y bueno, miren, otra cosa, pero bueno, la vamos a ver más adelante. Todo eso, la limpieza que está y cómo es que sí se puede cambiar la cultura, porque aquí vienen los africanos, vienen árabes, que ellos no tienen la cultura de la limpieza, pero cuando vienen aquí, se reeducan. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Son cosas que tenemos que ir cambiando ya. Así que, muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.